El Tribunal Penal de Manhattan amaneció este martes, rodeado no solo de medios locales e internacionales que están a la espera de obtener más detalles sobre la investigación por supuestos pagos del expresidente Donald Trump a la actriz porno Stormy Daniels, sino también con protestas de pequeños grupos a favor y en contra del republicano. A primera hora de la mañana, una veintena de personas, en su mayoría jubilados, protestaron ante las puertas del juzgado contra el expresidente y actual candidato a las primarias presidenciales de 2024, con carteles en los que se podía leer, Trump es culpable y nadie está por encima de la ley. También exhibían caricaturas de Trump entre rejas y con un uniforme de preso. Los manifestantes y la prensa estaban separados por vallas metálicas y vigilados por una abundante presencia policial. Un gran jurado debe decidir si procesa o no al expresidente y si Trump es acusado se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal. Gracias. 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 Gracias.